¡Hola chicas! Espero que estén súper bien. Hoy les traigo un maquillaje para Navidad así súper glamuroso, con dorado y los labios rojos, todas fabulosas La verdad no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Yo voy a ir improvisando mientras me voy maquillando porque así es como me gusta a mí Vamos a maquillarnos juntas y... ¡sí! Vamos a ver cómo queda Voy a empezar con el primer y he estado usando este de Herborian Yo me lo pongo así Únimamente me he estado usando mezclar una base espesa con una base bastante ligera, bastante líquida porque, no sé, siento que se difumina súper bien y se ve súper lindo, muy natural y yo voy a estar mezclando este como un stick de Estelauro Double Wear y lo voy a estar combinando con el Sephora Make No Mistake Stick Yo me hago como varias líneas y voy a aplicarme también un poco de esta base de Estelauro Me lo metí en la nariz Y voy a estar difuminando con mi esponjita de Real Techniques Ok, ya me difuminé toda la base pero como pueden ver todavía me quedan como unas manchitas rojas que están como que guau pero yo no me voy a poner más base Así como estoy usando este producto de It Cosmetics se llama Bye Bye Redness Es súper cool, especialmente cuando no te quieres poner absolutamente nada de maquillaje pero que quieres tapar las manchitas Esto es increíble Aquí les dejo la imagen para que vean cómo luce Pero nada, me gusta aplicarme un poquito en donde tengo las manchas También muchas veces lo que hago es que me pongo esto antes de ponerme la base pero para ser honesta, se me pasó así que me la estoy poniendo ahorita El orden de los factores no altera el producto A veces sí, pero no, no siempre De corrector voy a usar el Tarte Shade Tape Este es en el tono Fair y lo voy a usar para taparme las ojeras Ok, vamos con estas cejas rebeldes que no me he acomodado como en dos meses No importa Así es la vida Voy a estar usando este lapicito de It Cosmetics Es buenísimo porque le sirve a todos Es como un color universal Le sirve a todo el mundo porque vas armándolo Mientras más oscuro tienes el pelito más duro le vas dando Mientras más claro, más suavecito le vas dando Se llama Brow Power Brow Power No, no Powder Brow Power De poder Déjenme mostrárselos rapidito Normalmente me peino las cejas para arriba y me hago como que la línea de abajo Últimamente están súper de moda las cejas que son muy naturales que parece que no tuvieses maquillaje pero si te gustan tus cejas así súper marcadas sigue haciéndolo Yo no creo en las modas yo creo en que si algo te gusta póntelo como te gusta Ok, cejas ready to go Me voy a poner el contour y voy a estar usando a ver que uso voy a usarte a ti Voy a estar usando este Shaping Foundation de Smashbox así luce Eso lo pueden difuminar con la misma esponjita que usamos al principio pero voy a estar usando esta brocha de Artist esta es la número 6 y simplemente me voy a hacer así en la frente y en la nariz para que se me vea un poquito más pequeña esta narizota Ok, decidí hacerme este ojo fuera de cámara porque como estoy improvisando bueno, estaba improvisando si lo hacía con la cámara iba a ser un desastre y le iba a gastar la batería a la cámara y la memoria y todo eso así que decidí como que tomar mi tiempo a hacerme este ojo miren como quedó esta pestañota está enorme así que bueno me voy a hacer este ojo bien detalladamente para que vean como me hice esta locura así que bueno se ve complicado pero les prometo que no es nada complicado lo hice rapidito y no me equivoqué ni una vez así que si yo puedo tú también puedes que voy a empezar con el primer y estoy usando este de Ardell se llama In Her Prime así lo sé y me voy a poner una gotita chiquita aquí ok eso es suficiente ok voy a empezar con el tono de transición y voy a estar usando esta paleta de Pure Cosmetics se la he mostrado antes pero no se las he mostrado tanto se llama Soiré Diaries no sé cómo se pronuncia eso pero es espectacular y con un blending brush este es el Morphe M505 voy a estar usando el tono Gala como tono de transición y me lo voy a aplicar en toda la cuenca de la siguiente manera para ser honesta me siento rarísima con estas pestañas porque normalmente yo no me pongo pestañas postizas por floja porque siento que no van a quedar bien entonces igual mejor no me pongo bastante rímel ya que tengo esta acá voy a agarrar una tarjeta esta no es de crédito así que no me van a robar mi identidad ni mi dinero así que no se preocupen voy a estar agarrando es agarrando estoy hablando bien feo pero bueno voy a estar tomando esta brocha de Sigma la número E30 luce así es como un pincelito bien finito y con el tono snazzy 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 no sé cómo se pronuncia pero voy a tomar esta tarjetica me la voy a poner de la siguiente manera debajo de las pestañas inferiores y me va a ir directo al final de la ceja y voy a estar tomando el snazzy y voy a empezar a aplicarme un poquito de esta sombra en la cuenca pero la mayoría de la sombra quiero que se quede en la parte de afuera también me lo voy a aplicar como hasta la mitad del párpado móvil y vamos a difuminarlo hasta el final de la cuenca a mi me gusta ver para abajo cuando me hago el maquillaje porque si estoy así o más así siento que se me hacen como más arruguitas y la sombra queda como con líneas así que miren para abajo que es mucho más fácil además es mucho más fácil ver la cuenca cuando ves para abajo porque se marca más como el huesito lo importante de este look yo sé que se ve bastante complicado pero es la paciencia si ustedes yo estoy como que sentada así pero bueno la paciencia si ustedes se van haciendo poco a poco el maquillaje agregando poquito a poquito a la vez les garantizo que les va a quedar bien o sea si agarra muchas sombras o sea así ya se dañaron el look así que poquito a poquito le doy golpecitos a la brocha para que salga un poquito el exceso de sombra ahora estoy tomando esta brocha de Real Tech NYX se llama Doom Shadow Brush y la estoy usando para combinar un poco estos tonos ahora voy a hacer el Cut Crease y déjenme decirle que es primera vez en mi vida que yo lo hago así que porque siempre me ha dado como nervios así que si yo puedo hacerlo tú puedes hacerlo no tengas miedo estoy usando este corrector que se llama Bye Bye Under Eye Concealer Pot de It Cosmetics luce así y de verdad que es una maravilla así que voy a tomar un pincelito bien finito este es de Real Techniques el Detailer Brush y me lo voy a aplicar en la mitad del párpado móvil de la siguiente manera ojo si pueden no se pongan nerviosas porque esto si es posible si yo puedo hacerlo también puedes hacerlo y así queda con el concealer ahora me voy a sellar ese concealer para que no me salgan líneas de expresión del otro lado no me han salido menos mal porque si no me sale esto bien porque se los estaría enseñando vamos a aplicarnos el polvo translúcido en donde aplicamos el corrector con esta brochita sigma que usamos anteriormente vamos a aplicarnos un poquito más de ese tono oscuro el es nazi para difuminar un poquito esta línea que no hicimos con el corrector pero no se preocupen ahorita queremos el brillo se va a difuminar mejor con esta brocha sigma que es plana plana completamente plana esta es la E54 la voy a humedecer con mi setting spray de Urban Decay y voy a usar el tono Glitzy que es este dorado espectacular que está acá abajo en la esquinita y me lo voy a aplicar en donde aplicamos el corrector dando como golpecitos para no perder el brillo así va quedando ustedes dirán Garvey eso todavía se ve muy opaco les falta más brillo y pues les falta más brillo voy a estar usando este como glitter de Pixi se llama favorite dust favorite este es el metallic warm estoy usando el segundo de arriba para abajo este que es como un dorado super lindo con la misma brocha con esta misma brocha de sigma también la voy a humedecer y voy a agarrar un poquito y me lo voy a aplicar encima de donde aplique ese dorado ya pueden ver el brillo yo si y me encanta para hacer esto siento que este es el maquillaje más elaborado que he hecho yo en este canal es hora de difuminar este brillo con el color oscuro que nos pusimos que nos pusimos que nos ponimos que nos pusimos antes así que voy a estar tomando la brochita de sigma la chiquitita la E30 y voy a empezar a difuminar todos los tonos y ustedes dirán que hice un desastre acá abajo pues si hice un desastre esa es la parte negativa de hacerse la base primero y después los ojos así que tomen eso en cuenta pero con esta brocha voy a quitarmelo y ya aquí no pasó nada voy a estar usando este Lash Booster Liquid Eyeliner de Ardell Beauty para hacerme esta línea espectacular ya que tenemos el wing eyeliner voy a maquillarme voy a hacerme el de Smoky que es mi parte favorita del make up si encuentro la brocha que estaba usando ok voy a estar usando esta de Sigma la E41 para hacerme el Smoky aquí pegadito a las pestañas inferiores voy a estar usando el Snazzy y el Epic listo el pollo vamos a aplicarnos un poquito de rímel para aplicarnos las pestañas costizas y es que me fui maquillando y yo como que me maquillo y voy tirando las cosas y después no las consigo típico pero bueno voy a estar usando esta máscara de pestañas es una de mis favoritas es la Maybelline de Colossal esta amarilla es una maravilla se las recomiendo me encanta y es de farmacia es económica así que bueno voy a aplicar un poquito en las pestañas superiores y de pestañas postizas estoy usando estas de Eyelure con Nicole Guerriero que es una youtuber increíble se maquilla espectacular estas pestañas son extremadamente fabulosas como ella así que me apoya el baile de la pestaña el baile de la pestaña el baile de la pestaña y bueno mientras se seca un poquito más me voy a aplicar el delineador blanco esto hace que el ojo se vea como más grande y haga como un pop así super fabuloso y me lo voy a aplicar así con cuidadito para no manchar las pestañas inferiores miren estos ojotes oh my goodness la magia del make up y para las pestañas inferiores estoy usando este de Pixi el lower lash mascara es una maravilla para las pestañas inferiores y me voy a aplicar bastante quiero que estas pestañas resalten bastante y así quedaron los ojos que les parece vamos a terminar con el rostro me voy a aplicar un poquito de bronzer voy a usar este de Laura Mercier el candle glow sheer perfecting powder luce así es un poquito de bronzer siento que Vicky va a estar orgullosa de a mi porque me pegué estas pestañas como una diosa un poquito de blush a ver que blush uso creo que voy a estar usando mi favorito que se lo he mostrado mil veces que el pobre ya no puede con su vida este es el elf se llama peachy chiqui es así como marble vamos a aplicarnos un poquito en las mejillas vamos a aplicarnos el highlighter y voy a usar mi favorito que se los mostré en mis favoritos del momento es este highlighter de Burberry este maquillaje no está listo sin unos labios así como rojos espectaculares y encontré este labial lo tenía como que escondidito de Laura Mercier que es un rojo pasión bello 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 mirenlo miren esto oh my goodness se llama Mon Cherie Mon Cherie Mon Cherie voy a estar usando de delineador este de Urban Decay el 24x7 Glide on Lip Pencil en el tono Bad Blood y así quedó este make up para navidad que les parece voy a arreglar el cabello rápidamente porque o sea miren esto y nos vemos en un segundito ok ahora si estamos listas me arreglé el cabello un poquito me puse bastante dry shampoo porque tenía el cabello bastante sucio y tengo que admitir que me cambié el delineador blanco por uno marrón de la misma gente de Ardell es igualito pero marrón no sé por qué el blanco sentía que era como que demasiado muñequita y no para salir así que bueno me lo cambié siento que es un poquito más usable en mi opinión que dicen ustedes bueno eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden darle deditos arriba y si no se han suscrito al canal que están esperando es el botoncito rojo que está allá abajo que dice suscribirse no olviden seguirme en mis redes sociales en Instagram y en Facebook se los estoy dejando por aquí abajito así que bueno sigan por allá que siempre les estoy compartiendo fotitos y videitos y cositas divertidas les mando un besote grande una muy hermosa feliz navidad y es todo nos vemos en el siguiente video bye